Un saludo para todos, nos encontramos en Multiparque, lugar que se inaugura en esta fecha en el barrio La Esperanza, en esta comuna en la cual se ha querido brindar un escenario de vida cuando en el pasado fue un escenario de violencia. El propio alcalde ha querido, en un recorrido que ha hecho por este sitio, indicarle a la teleaudiencia Barranca Bermeja en qué consiste este Multiparque y esto ha dicho. Este es el Multiparque, es el inicio de Villa Juventud, un lugar que quisimos que cambiara el nororiente, que tuviera todo lo que un joven necesita, deporte, recreación, cultura, educación. Esta es la primera parte de la plazoleta, Pedro, acá están las canchas de ping-pong, aquí está el gimnasio, por acá tenemos todo lo que es la plazoleta, donde tenemos los aeróbicos, tenemos incluso casetas de emprendimiento como esta que está acá en la parte de atrás y de aquí para adelante, aquí van a estar todos los profes, de hecho hoy tenemos ya, por ejemplo, cursos de ajedrez, vamos a tener aeróbicos todo el fin de semana acá en la plazoleta. En toda esta zona, que es la zona deportiva del césped sintético, desde el principio queríamos que fueran múltiples deportes, Pedro, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya los niños están en los temas de rugby, que es un tema novedoso, pero que ya se practica en algunas comunas de la ciudad. Vamos a tener ultimate, que son los frisbees que conocíamos nosotros, por supuesto, fútbol, entonces la cancha tiene toda la versatilidad de ir cambiando. Tenemos toda la iluminación de estadios, si la ves ahí, que es de la más importante, profesional, y algo muy importante, todo el escenario de graderías. Tenemos la terraza que está allá, para personas en condición de discapacidad, aquí no se alcanzan a ver los andenes, pero se hicieron también para todas las personas, toda la iluminación también de los recorridos. Allá en la parte de abajo, no se alcanza a ver, pero se ve pronto las puertas, están los vestieres, toda la parte para cambiarse, tenemos baños para personas en condición de discapacidad, tenemos los camerinos también funcionando ya, todos listos, todo el cerramiento, es un urbanismo también importante. En la parte de atrás, cuando lo vea, va a ver que tenemos todo un muro de contención que da la vuelta y que le permite también ester estabilidad a la cancha, pero también un mejoramiento integral que vamos a ir haciendo con todas las casas que están alrededor del multiparque. Entonces, digamos, aquí tenemos todo un escenario que hace parte de Villa Juventud. ¿Y qué es Villa Juventud? Villa Juventud es deporte y recreación, que lo tenemos acá. La universidad, allá en la parte de atrás, ya se adjudicó la licitación, organizamos el proyecto, conseguimos plata con Ecopetrol, más de 6 mil millones, 3 mil con la gobernación, nosotros 4 mil millones, 2 mil millones las UTS, y ya se adjudicó, empezamos ahora en unos 30 días, que es la segunda obra, que es la parte educativa, que es la sede de las unidades tecnológicas de 5 mil estudiantes. Y aquí está la megaludoteca, que estuvo suspendida por 8 meses, ya la gobernación nos anunció que empezaba la obra la próxima semana. Esa parte más alta es el teatro, ahí tenemos el primer teatro público de Barranca Bermeja, y tenemos todas estas aulas de arte, cultura, mucho desarrollo artístico de la ciudad. Villa Juventud es la gran transformación del nororiente de Barranca Bermeja, para la comuna 5, 6, 3, pero también para mucha gente que va a venir de muchas comunas, porque va a ser, yo creo que la gran sede de la juventud, Villa Juventud de nuestra ciudad. ¿Cómo se va a sostener esto? Ok, la sostenibilidad inicialmente es del INDERBA, y va a ser así porque es un bien público, queremos que, y ha habido mucho rumor de esto, esto es 100% de la gente, 100% financiado con los tutores y con las personas del INDERBA. Por supuesto que eventualmente el INDERBA podrá alquilarlo de pronto para algún campeonato, que se pueda jugar, alguna cosa de esas, pero eso es gratuito, eso es para la gente, y es con sostenimiento de los impuestos de todos los barranqueños. La universidad, eso es financiación de matrículas, recuerden que tenemos matrícula cero, la alcaldía paga gran parte de las matrículas, y con la gobernación estamos viendo todo el movimiento de lo que va a ser la operación de la megaludoteca, la megaludoteca, ¿cómo la vamos a hacer? Hemos pensado, por ejemplo, en que una caja de compensación o una universidad sea líder de ese proceso. Este fue el escenario de muerte, ¿ahora qué vida? Sí, ese es el gran cambio. Aquí fue el lugar donde traían las personas para matarlas, los grupos armados, aquí fue el lugar de la olla, la gran venta de droga, el cementerio, porque aquí traían incluso las personas, las mataban en algún lado, y las dejaban tiradas acá para que recogieran. Fue el escenario quizás más gris del conflicto armado, y por eso una de las primeras decisiones, Pedro, como alcalde, fue venir aquí a La Esperanza, me paré aquí en una tarima, yo creo que nadie creyó ese día, y le dije, este va a ser el mejor escenario de Barranca Bermeja, y ya pasó un año y medio y acá lo tenemos. Finalmente la invitación es de que la ciudad venga. Barranca Bermeja, esto es de todos ustedes, esto es la transformación del nororiente, esto es un bien público, esto son sueños, esto es salud, esto es vida, esto es recreación, este es el uso sano de la ciudad, y lo que queremos es que sea de todos, y para eso que hay que hacer, pues venir acá, véngase para La Esperanza, véngase para el nororiente, que aquí está lo mejor. Esta fue la presentación que el propio alcalde, Alfonso Salmarrique, hace de lo que es multiparque, aquí en la comuna 5 de Barranca Bermeja, con la presencia de este escenario maravilloso, pero también con todo lo que tiene que ver con las unidades tecnológicas, con la megalodoteca que arranca de nuevo, y otros escenarios. Con la cámara de Libardo Rea, aquí se den un informe de Pedro Severiche, buenas tardes.